¡Hola, hola Moms! ¿Qué tal? Gracias por seguir conectadas a mi canal, gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo video. Si tú eres nuevo o nuevo por aquí, te invito a que te suscribas ya mismo y desactivar la campanita de notificaciones porque de esta manera YouTube te avisará cada vez que yo suba contenido nuevo y eso ocurre todos los viernes de cada semana. Así que te invito a que lo hagas y así apoyas mi trabajo. Bueno Moms, aquí les voy a hablar de algo que muy poco se conoce o algo de lo que no solemos hablar mucho. Es un tema como contradictorio. Así que no te puedes perder de lo que te voy a hablar a continuación. Dale un beso a tu prima. ¡Ve y dale pico a tu tía! Ese niño grosero no me quiere dar un beso. ¿Te suenan algunas de estas frases? No obligues a tus hijos a dar besos. Cuando tus hijos se niegan a saludar de beso a alguien, incluyendo a un familiar, son muchos los padres que pasan por un apuro en ese momento. Y la verdad es que no deberíamos sentirnos mal si nuestros hijos no quieren saludar con un beso o con algún contacto físico a alguien. Pero cultural y generacionalmente este acto está mal visto y no hacerlo es algo grosero para muchas personas. No podemos cambiar la forma de pensar del otro aunque estemos en desacuerdo. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu chip y enseñarle a tus hijos que lo realmente grosero es obligar a un niño a hacer algo contra su voluntad. Entonces, si alguna vez has obligado a tus hijos a dar besos a algún familiar, algún amigo e incluso a alguien extraño o desconocido para él por el simple hecho de no herir los sentimientos de dicha persona, pues te invito a que dejes de hacerlo ya mismo. Aquí te diré el por qué. Antes de que te sientas ofendido o herido si no estás de acuerdo con las nuevas prácticas de crianza positiva que comparto en mi canal, incluyendo este contenido, pues libremente puedes decidir si lo ves o no. Si haces parte de mi equipo, quédate hasta el final de este video. Para los niños un beso significa afecto, cariño, es sinónimo de una muestra de amor. Es normal y muy común que besen a sus padres, a sus hermanos o a sus abuelitos, quienes suelen ser las personas más allegadas a ellos. Pero cuando se encuentran con personas desconocidas que solo conocen su papá o su mamá o incluso pueden ser personas de la misma familia, pero que no suelen ver muy seguido, que no tienen un contacto continuo con ellos, pues este sencillo acto los pone incómodos negándose a hacer. Para eso, ten en cuenta los siguientes puntos. Los niños nunca deberían verse obligados a besar a alguien. Aunque la persona que esté exigiendo un beso o un abrazo sea alguien muy cercano a tus hijos, apoya a tus pequeños cuando ellos se nieguen a hacerlo. Obligarlos se llama afecto forzado. Seguramente estés pensando en el respeto y la educación hacia los mayores, pero eso no tiene nada que ver con los límites físicos. Los niños pueden saludar, ser cordiales, respetuosos y educados con los demás sin necesidad de ser presionados a dar besos. Cuando dejamos que alguien obligue a nuestros hijos a dar afecto físico o incluso cuando somos nosotros mismos quienes los obligamos, les estamos enseñando que cualquier adulto puede obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren y con las que se sientan incómodos. Cuando forzamos a nuestros hijos a dar besos, estamos normalizando el hecho de que puedan besar o abrazar a pesar de que ellos no quieran. Es decir, contra su voluntad. Ten presente que hoy eres tú o un familiar en alguna reunión, en una fiesta de familia, quienes obliguen al pequeño a dar besos en esos momentos en específico. Pero tú te has puesto a pensar que eso mismo puede pasar con una persona incorrecta, alguien a futuro que quiera aprovecharse de tu pequeño o un extraño con muy malas intenciones. Cuando obligas a un niño a mostrar afecto, estás violando su tranquilidad y comodidad consigo mismo. Entonces, ellos aprenderán a aceptar a cualquiera en situaciones que no serán cómodas para ellos. La psicóloga especialista en infancia, Katia Heather, afirma que los niños nunca deben ser tocados si les incomoda, incluso por miembros de la misma familia. Los niños tienen derecho de elegir cuándo y a quién darle cariño o afecto físico. Y nosotros debemos respetar eso. Otro punto es que les enseñes a tus pequeños a respetar su cuerpo, a que pongan límites con respeto, sin que su espacio personal se vea invadido. Los niños deben comprender que nadie puede tocarlos. Si esto los hace sentir incómodos, con miedo y tristes, pues mucho peor. Al forzar a un niño a besar a alguien, se le puede transmitir esa idea de que no es dueño de su cuerpo. Y es muy, pero muy importante que les enseñes y les transmitas el mensaje de que ellos tienen el control de su cuerpo. Porque, al contrario, pueden volverse personitas muy complacientes, pasivas y sobre todo calladas. No te van a contar cuándo estos casos ocurran porque para ellos está permitido. Así que no se les hará algo extraño. La escritora Teresa Arias, autora del libro El secreto de Blef, Bésame si quieres, quiero, afirma que si obligamos a un niño a dar un beso, puede asociar que siempre tiene que hacer lo que digan los adultos, dando al lugar de que el niño no sepa diferenciar el tipo de beso, de abrazo, de contacto físico que le están dando. Independientemente de que se trate de una persona muy cercana, incluyendo sus padres, hermanos o abuelitos. Es recomendable que tú, papá y mamá, tengas conversaciones con tus hijos acerca de lo que significa el cariño y la educación. Los niños pueden demostrar cariño de manera espontánea porque hace parte del sentimiento y el vínculo que los une con esa otra persona. Esto debe ser sólo porque les nace y porque realmente quieren demostrarle ese afecto a dicha persona a través de un beso, de un abrazo, en dicho momento. Y habrán momentos también en que simplemente no les apetezca, no les nazca o no quieran. Por el contrario, la educación pueden demostrarla a través del respeto, sin necesidad de que involucre un contacto físico. Muy bien, mom, si te gustó el contenido que te acabo de compartir, no dudes en transmitir este mensaje con más personas a quienes posiblemente les pueda llegar a interesar. Te invito a que les enseñes a tus hijos a respetar su cuerpo, a que pongan límites y deja ya de obligarlos, por favor, a que deben de saludar siempre con un beso o con un abrazo, si no les nace. Ya escuchaste las razones. Todo tiene un porqué y nada de aquí me lo acabo de inventar. Está basado en investigaciones, en hechos reales de niños que han sido abusados, violentados y maltratados físicamente solo porque no les enseñaron nunca a poner límites, porque son complacientes, porque ceden a las peticiones de los demás y porque sin saberlo nosotros como padres somos quienes los presionamos y los empujamos a que hagan contacto físico cuando no lo quieren. No te olvides de suscribir y de dejar activada la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!